hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de horizon chase turbo en el capítulo anterior hicimos las carreras de mejora y este carrera de bonificación o carrera especial de brasil hoy nos toca ir a niteroi así que vamos a ver qué tal lluvia perfecto despejado pero lluvioso vista pequeña vamos a ver qué tal quedamos que el mejor coche seguía siendo este por las tres mejoras que tenemos entonces podemos a ver qué tal se nos da en esto son pistas cortas la gasolina no me debería ser problema pero ya vimos que hay pistas largas y puede complicarse la situación así que vamos a ver ahora en lluvia qué tal va todo y si miren salí este con el perfecto digamos con el acelerómetro creo que se llama casi al máximo y el turbo era morado como más chido el problema es que me estampé entonces no me sirve de nada y aquí ya hay fichas así que tratar de agarrarlas todas a ver si las veo a ver si me dejan porque aquí con muchos coches es horrible perfecto todas las fichas genial no sé si aquí eso el coche derrapa más y pues se abre más en las curvas y pues es más fácil que choques no lo sé pero sí sí pues hay que tener cuidado no un nido por aquí para rebasar unos cuantos porque si no diría que sí que la te abres más ahí con la lluvia o sea no se nota que patines como tal pero mira te estampas no es la curva más cerrada que hemos visto ni de broma entonces aquí tengo que frenar más pues a ver si lo hago bien ah quedan dos vueltas ya tengo chance de corregir los errores que he hecho un litro más vamos cuartos a ver si los alcanzamos otra vez el primero y el segundo van juntos no supongo como siempre ahí soltamos el acelerador más que frenar y soltar el acelerador con eso basta así que pues yo lo suelto no última vuelta no puede ser no no quiero fallar en la última vuelta ya no los alcanzamos yo creo si no cometen errores ya no los alcanzamos justo en el capítulo anterior diciendo que no necesito nitro y aquí me hubiera venido bien por el error pero bueno fue realmente por manejar mal en la lluvia terceros pero si o sea la lluvia si tiene que modificar tu manejo error mío que no lo entendí hasta la última vuelta pero como les dije en el capítulo anterior sinceramente como aquí nos quedamos en el tercer lugar si algún día quiero hacerlo en primero o sea que voy a ir acumulando carreras para algún día hacer directo aquí en youtube que sea completando lo pendiente no hay a ver si les interesa espero que me hayan comentado en los vídeos que subí ahí de los directos que en los directos hayan participado y demás ojalá haya mínimo un par de personas en vivo para que me vayan comentando cosas me vayan explicando o sugiriendo qué hacer y todo no vamos a ver la va tropical también te recorrer en la primera pista o sea tendrá que ser algo relacionado con la lluvia porque es lo nuevo digamos y lo que me amolo mi buena racha pero bueno salimos con turbo y no ahorita el acelerador me trataba en la mitad y salí turbo morado pensé que había sido por por salir bien pero no creo que fue yo creo que por la mejora que le puse tal vez todas las fichas perfecto de ahí de ser de esa recta aquí no puedo agarrar estas entonces espero están en la izquierda a ver si no se me olvida yo espero que no lo que le puse me haya según yo le puse más manejo entonces en teoría debería de girar más no supongo que mientras más manejo el coche se maneja mejor en curvas cerradas quiero creer supongo por lógica espero que así sea pero bueno agarramos todas las fichas también son cuatro vueltas perfecto pensé que era la derecha y la izquierda casi me estampo casi me estampo y también por esquivar al otro pero bueno vamos quintos a ver si logramos alcanzarlos a todos otro turbo y ahora creo que el segundo y el tercero van juntos y el primero un poco separado bueno van casi la misma distancia entre los tres perfecto maldita sea en esa maldita curva como me choca pero de verdad se hizo raro que también en la de lluvia y ahora también aquí me cueste esas curvas no sé si este coche tiene le falta más manejo que yo sepa no lo elegí porque tiene buen manejo realmente perfecto no hay nada mejor que usar un nitro y que te estampes detrás del tonto que va delante de ti interior perfecto mira vaya mala suerte estoy teniendo ahora en serio no sé cómo puedo grabar un capítulo también y el siguiente es una basura tremenda en serio no me lo explico otro maldito tercer lugar pero digo no me preocupo aparte tengo prisa lo voy a hacer rápido como salgas y algún día en un directo probablemente digo para tener otro otra cosa que hacer en directo jugaría este lo pendiente para irlo completando no hay comentarme si les gustaría ver este juego en directo también para completar esto para estas dos pistas que hemos hecho y demás quiero tener más pues para durar una media hora o una hora en directo hay comentarme si les interesa por ahora va la costa vamos a ver si podemos hacer una bien o no que miren el manejo está bien ahora es mejor el del otro pero es mejor que el primero o sea no está mal el coche vamos a ver si es en blanco no da suerte y pues no olviden que si les gusta la serie quieren seguirla viendo quieren apoyarme y demás no hay nada mejor que hacerlo con su buen like bajando dejar su comentario obviamente si tienen amigos que les gustan juegos de coches pues pasarle los vídeos al canal a ver si les interesa y si tú eres nuevo suscribirte activa la campanita para no perderte mi contenido en la descripción tienen mi canal de tweets que ahorita dejo de hacer muchos directos pero si me dan ganas de hacer falwis o algo mejor lo hago por ahí esa curva igual se ve horrible y yo creo que me voy a estampar en esta pista pero bueno vamos a ver qué tal entonces chequenlo también tienen mi instagram ahí lo dejo para pues para que me sigan porque ahí hago encuestas este aviso de vídeos especiales si alguna no puedo hacer vídeos y hago directos y demás entonces cualquier cosa por ahí pueden verlo también dejo mi canal de maica por si les interesa todas las fichas perfecto y arriba a la derecha voy poniendo tarjetas con listas de reproducción que les pueden gustar plus de juegos de coches de la campaña se han perdido algún capítulo y demás no a ver vamos por aquí vamos cuarto día por ahora vamos bien pero lo que me da miedo es esta curva de aquí a la derecha bueno si pisas la arena creo que no hay problema pero no era mi plan creo que sólo vi gasolina hasta hasta arriba de la pista casi hasta la meta entonces vamos a ver el nitro está ahí pero se me olvida perfecto si me callo solamente para concentrarme un poco más porque básicamente tengo que agarrar la gasolina por la izquierda por la izquierda por la derecha no me acuerdo estaba ahí ya perdimos otra vez no me lo creo yo siento que tengo mala suerte y prisa y esto es horrible en serio lo mejor que puedo hacer es agarrar el nitro de aquí y ya se me acabó la gasolina no como ven voy perdiendo velocidad o sea ya el coche no acelera obviamente no me van a alcanzar antes de agarrar la gasolina maldita sea en serio de verdad la maldita lluvia me dio una maldita suerte horrible de verdad tercer lugar en todas primera vez que me pasa esto en serio y como tengo prisa no voy a repetir nada ya fuera de cámara digo en directo algún día y vacaremos esto no vaya basura de capítulo el peor que hemos tenido sin duda se llamará la lluvia me da mala suerte o algo así porque esa maldita carrera fue lo que me condenó ya no sé en estas pistas el error fue la por ejemplo esta última la gasolina claro en la anterior chocarme con todo desbloqueamos Madagascar genial y este la gasolina en la última entonces espero concentrarme más y tratar de agarrar la gasolina no que es lo que me está fallando incluso desde el capítulo anterior así que tengo que concentrarme más en eso mínimo las fichas las agarramos creo que ya no tengo que agarrarlas otra vez con quedar primer lugar me serviría en principio espero algún día en directo haremos todo niteroy vamos a ver qué tal y a ver cómo nos ven salvador de la bahía no vídeo cortito pero les digo prefiero hacerlo así para dejar este contenido para algún futuro directo si es que lo hago si es que les interesa y si quieren verlo no por ahora pues me despido espero que les haya gustado verme fallear y nos veremos en nuevos vídeos a ver si juego mejor como antes no que no fallaba casi nada espero sin más pues me despido lo veremos en directo o sea en esas carreras lo veremos en directo algún día espero a menos que me digan que no les interesa y que no ven los directos y demás ya hablaré fuera de cámara o en otros capítulos como este que quedan cortitos pues ya aprovecharía para hacerlos no sin más pues me despido y nos vemos en otros vídeos gente espero que apoyen para motivarme para siguientes capítulos no ya que en otro contenido mis canales mis redes y todo eso nos vemos en otros vídeos gente y en directos no lo olviden y adiós